Pues miren, ando en Osmal Y ahí este, miren lo bueno de aquí que puedes entrar Y ver este, lo que tienen ahí adentro Vean Y aquí vamos a entrar a una para que la vean Vean como cuartitos Ya vieron Tómale unas a José Saludos, Yohanqui Saludos, Armando, bienvenido ¿Cómo se llama aquí, Usmal? Usmal Usmal Ven allá Ah, si es cierto Es una serpiente, ¿verdad? Es, 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 es Quesalcuat O sea, Cuculcán aquí Cuculcán Es el mismo que Quesalcuat ¿Tú vienes de México? ¿Desde F? No, de Guadalajara Ah, bueno, pues es que el mismo que Cuculcán y que Cuculcán son los mismos Y esta serpiente viene desde allá Ahí está la cola Pues va por un lado la cola y por otro lado el cuerpo Y se trenzan Y estas son las caras de Chac ¿Sí las alcanzas a ver? Sí Ahí son tres En todos los frontipisos se ve mucho Chac en aquí En este pedazo Aquí está un monito, mire ahí, ¿no? Sí, ese no es Chac, ese es un mono Es un sacerdote Y ahí está otro en medio, mire Sí Es un rey Ese ¿Usted vive aquí o viene de vacaciones? Yo vivo en Mérida, pero he venido tanto aquí que ya me la prende Que ya se prendió la... Sí Y allá no dejan meterse, ¿no? No, ya no dejan subirse Esto se llama el cuadrángulo de las monjas Este pedazo Y es donde hacían sus reuniones, los mayas venían de todas partes Sí, porque había en Belice y en todos lados Están todas las estanduras Y aquí intercambiaban conocimientos de medicinas Aquí y en Palenque también atrás del observatorio Está también otra área así donde venían como especie de convenciones de conocimiento Oye, pero antes ellos no sabían que eran diferentes ciudades ni países Ellos creían que era todo, ¿no? O sí estaba dividido No, estaba dividido en tres mayas Los mayas Chicháes, que era toda la península de Guatemala Los mayas Chontales, que son Chiapas y Tabasco De Chiapas Y los mayas de Honduras, no me acuerdo cómo se llamaban Pero eran tres tipos de mayas Pero yo siento que los de aquí de Chichén eran los más canijos, ¿no? Los más inteligentes No, los de Palenque también Los de Palenque, ¿no? Todo el imperio maya eran chingones Sí, la verdad Los de Tikal y en Guatemala también hay pirámides muy grandes Sí Esos son numeraciones mayas ¿Qué tal? Aquí no dejan entrar, deberían de dejarlos Vean Vean, ahí está un monito Ese monito de ahí Como que era el mero, mero petatero A ver, dejen que lo... Pero apenas si se le alcanza A ver Vean, ahí está su cara ¿Ya vieron? Pues voy a pasar el video, muchachos Porque... Bueno Dejen el camino para allá, para que vean ¿Aquí qué es, Sonia? ¿Aquí qué es? Cuadrángulo de las monjas Cuadrángulo de las monjas Vean Esa es la principal Sigamos el recorrido Muy interesante Todo esto de los vallas, eh Les recomiendo que visiten Usman ¿Caminamos para allá entonces? Sí, adelante Bienvenido Armando Pasa Gracias Pues ya lo traes ahí Es como que toma Sí, ya me lo quita Gracias 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 Gracias.